Espectacular, Fuerteventura, los cactus, las plantitas del desierto, el desierto de las canarias, el desierto como se dice en italiano, las plantitas típicas y acá al fondo vemos las dunas espectaculares, más y más dunas al fondo de allá y también tenemos acá ya está anocheciendo, pero aquí se pasa bien chévere mi gente, un lugar espléndido, espectacular. Hermoso, hermoso, atardecer espectacular, es un set en las canarias, que maravilla, espectacular, también es una isla volcánica, bueno Lanzarote un poco más, pero aquí también muy parecido a lo que hay en Lanzarote, una isla que está a 15 kilómetros en línea recta desde Fuerteventura, hay un ferry que nos trae desde Lanzarote en 30 minutos, desde el puerto de Playa Blanca hasta Corralejo, Fuerteventura, desde Playa Blanca, Lanzarote hasta Corralejo, hasta el muelle de Fuerteventura, espectacular, que maravilla. Muy bonito por acá, la banquita para descansar, relajarse, pasarla bien chévere mi gente, que les parece espectacular, que maravilla, ya está llegando la noche, me despido mi gente, espectacular. Vamos a buscar la salida, vamos a buscar la salida, todo está aquí recitado, pues acá tenemos el Hotel Rio, otro hotel por acá, y vamos a buscar la salida, propiedad privada, pero bueno, la playa siempre es del público. A presto, chao mi gente, chibi diabo, fielsen, bisbal, Sulemani, arriba las manos, en Aove, meine Freund, ni vergesen, prima lajen, ya voy, chao.